bien bien terminando de terminando de entrenar hoy viene un guantadito lindo y errado para estar listo para la pelea así que uno de los últimos aguantar y estar listo para 29 29 de septiembre jarro café evento principal de dos cubanos también como te sientes así que hacer una gran cartelera vamos a ir avanzando y de nuestra carrera y si van algunas peleas también dos entre los cubanos víctor ariel y pasión alina cartelera así que los esos te invito a todo el mundo hay para bajar un casino un rival no muy un rival no muy acorde a tu a tu a tu opción en estos momentos pero cómo te sientes con eso no yo creo que fue entre negociaciones todo el mundo sabe que estamos negociaciones para la pelea grande pero bueno ahí por firmar por contrato tengo que hacer tres peleas al año entonces tampoco me pueden tener parado porque en lo que se consigue un buen rival que tú sabes como uno sube de nivel no es tan fácil conseguir un buen rival mientras que se hacen las negociaciones me mantienen activo y creo que apareció este rival y no podemos menospreciar porque los muertos están en el cementerio como dice el de cuba si es verdad uno dice ojo con esos poseedores que vienen a pelear ojo con esos cabellones porque han habido historias que no va a ser la vez obviamente pero cuando viera perdió cuando estáis y tampoco lo han traído a perder pero bueno así que vamos estamos preparando para este rival como nos preparamos para todos y hacer una buena pelea y un buen show esa noche pero dos cubanos otra vez tú fuiste el primero la historia de pelear con dos cubanos como ves la pelea entre ariel y no es increíble como como se ha creado una buena pelea porque no pero culpa tuya fue el primero pero bueno han visto que después que dice esa pelea con brusón ha exhortado a motivar a todos los otros muchachos que hay que pelear porque ya saben cómo están todos parados en una gran masa de ciudades cubanos y creo que es difícil por todas las cosas trabajar con nosotros cubanos y por otras cosas así que hacemos la buena pelea entre nosotros y los dos son amigos conocidos míos pero ariel de mi barrio así que todo mi corazón está con ariel santa con ariel porque porque tu par no voy porque mi par de y por qué no está hablando vocísticamente y porque mi barrio y porque esto pero bueno dale gracias y está bien preparado yo sé cómo como él entrena y merece esa oportunidad muchas gracias